Un macrooperativo policial realizado en Cerro Chuño, Arica, resultó en la detención de al menos cinco personas vinculadas a las bandas Los Gallegos y el Tren del Coro, con lazos con la venezolana Tren de Aragua. La Policía de Investigaciones de Chile, PDI, informó que se allanaron 37 inmuebles y se incautaron más de dos kilogramos de drogas, armas de fuego, municiones y dinero en efectivo. El fiscal nacional, Ángel Valencia, destacó el compromiso de seguir trabajando para hacer cumplir la ley en los barrios afectados por la actividad de bandas del crimen organizado. Los detenidos, cuatro de nacionalidad venezolana y uno chileno, fueron puestos a disposición judicial. El operativo, con más de 250 agentes policiales, coincide con el juicio contra 38 miembros de Los Gallegos, considerada el brazo operativo del Tren de Aragua en Chile. Los imputados se enfrentan cargos que van desde secuestro y extorsión hasta homicidios. Este suceso se da en un contexto de aumento de la delincuencia en Chile, con la tasa de homicidios creciendo en los últimos años. Aunque Chile sigue siendo uno de los países más seguros del continente, la sensación de inseguridad ha aumentado entre la población, convirtiendo al crimen en la mayor preocupación ciudadana.